Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida ¿Y tú qué si estás? Preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar El peso de su cuerpo, Laura no está, eso lo sé Y no la encontraré en tu piel, es enfermizo Sabes que no quisiera, besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia y si te coma besos Tal vez la noche sea más corta, no lo sé, yo solo no me basto Quédate y lléname su espacio, quédate, quédate Laura se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó, y otro lo so su corazón Y yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío Quién me abrigará este frío Y si te coma besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me basto, quédate Y lléname su espacio, quédate, quédate Puede ser difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que yo intente escaparme Ella está Unas horas jugaré a quererte Pero cuando vuelva a amanecer Me perderás para siempre Y si te coma besos, sabrás Lo mucho que me duele Este dolor No encontraré en tu abrazo El sabor De los sueños que Laura Me robó Si me retene tu cuerpo Sabrás Que solo Laura es dueña De mi amor No encontraré en tu abrazo El sabor De los besos que Laura Me robó De los besos que Laura De los besos que Laura ¡Gracias! ¡Gracias!